Cuando llegan a mi mesa los recuerdos Las historias, situaciones que he vivido Las mujeres del amor, la alegría y el dolor Cuando todo era un cuñado de ilusiones Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás Cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio Porque me gusta la noche Porque he vivido en derroche Lo que la vida me dio Bohemio Hasta el final de mis días Porque no tengo medida Porque es así como soy Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás Cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio Bohemio Porque me gusta la noche Bohemio Porque he vivido en derroche Lo que la vida me dio Bohemio Hasta el final de mis días Hasta el final de mis días Porque no tengo medida Porque es así como soy Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Gracias.